Vaya que espero disfrute con Coca-Cola y dele más alegría y color a su mesa todas las marcas de Coca-Cola participan, mira al lado Coca-Cola de la vida, de eso se trata Oye, paréntesis, tienen que mandar un saludo a los 1.334 1.334, ese era mi saludo, en clave, la gente que sabe sabe ¿Qué pasa? Hola Álvaro, ¿cómo estás?